Buenos días y bienvenidos a un nuevo informativo especial elaborado por los alumnos de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca es una ciudad patrimonio de la humanidad desde el año 1996. Su arquitectura es fuente de inspiración y motivo de visita para muchos turistas. Sin embargo, no es fácil hacer compatible el cuidado del patrimonio con la accesibilidad de la ciudad. Las últimas reformas en algunos puntos del centro no convencen a todos, como veremos a lo largo de este informativo. Empezamos en Clave Cultural. Este fin de semana se ha celebrado la segunda edición del Maratón Fotográfico Ciudad de Cuenca. Aficionados de toda la fotografía de toda la región han acudido a la cita para retratar la ciudad al atardecer. La catedral, las casas colgadas y el mirador de Torremangana han sido los lugares escogidos por los fotógrafos participantes en busca de la mejor instantánea del casco histórico de la ciudad. Profesionales y amateur de todas las edades han participado en la segunda edición de este evento, que ha superado todas las expectativas de participación. La mejor fotografía se llevará 400 euros y este año, además, habrá premio para el segundo clasificado en la categoría de mayores de 15 años. Asimismo, se ha mejorado la cuantía para el ganador de elementos en la categoría infantil. Unas 110 participantes, muchos son de Cuenca, pero también hay de fuera, hay de Valencia, de Albacete, algunos de Ciudad Real, etc. O sea que ha sido un éxito, se ha superado en las cifras del año pasado y esperemos que las próximas ediciones se supere. También hemos podido recoger las impresiones de algunos de los participantes sobre el evento, la mayoría aficionados a la fotografía que buscaban pasar un buen día disfrutando de su pasión. Pues, o sea, yo me presenté porque me gustaba la fotografía y porque yo no sabía que había maratón, pero me lo dijo mi madre. Al no ser de Cuenca, pensamos en los tópicos, en las casas colgadas, en la catedral. Da mucho juego al poder elegir, no ser un tema concreto, de dejar ni inventar. Los tonos cálidos del crepúsculo conquense han inspirado a muchos de los participantes. Los ganadores no se conocerán hasta después de Navidades. No cabe duda de que será un buen regalo de reyes. Seguimos en el casco antiguo. La plaza Mangana, situada en Cuenca, ha sufrido una remodelación por la cual estuvo cerrada durante 16 años, debido a la falta de presupuesto. Los vecinos del casco antiguo de la ciudad han presentado una queja formal al Ayuntamiento por su clausura. Nos encontramos en la plaza Mangana del casco antiguo de Cuenca, la que se ha mantenido cerrada durante 16 años debido a las reformas que se estaban llevando a cabo. Dichas reformas han supuesto cierto descontento entre los vecinos del casco antiguo, ya que aseguran que rompen con la estética medieval y no son nada prácticas. El estilo de la remodelación es moderno y los vecinos se quejan de que rompe con la esencia renacentista de la torre, pues combinan un monumento abstracto en homenaje a la Constitución de 1978 con elementos árabes como son los aljibes y el trozo de muro original que se ha conservado. Esto ha provocado el descontento de los vecinos. No tiene ahí ninguna lógica tener una fuente y una piscina olímpica, porque para qué. Ese espacio no lo ha destrozado, no podemos hacer actividades tampoco ahí en los vecinos. Lo único que han hecho es daño al entorno y al patrimonio. La falta de presupuesto y la necesidad de excavación al encontrar las lunas árabes privaron a los vecinos de un espacio del cual varias generaciones han disfrutado. Nos ha afectado bastante a los residentes, que algunos incluso se han ido de aquí y que teníamos aquí un espacio de ocio y de juego. Hemos perdido un espacio para poder disfrutar los vecinos, que somos los que vivimos ahí todo el año. Los turistas vienen y hoy les parecerá más bonito, más feo, pues ya están y se van. Pero los que estamos aquí, allí ya ni vamos. La plaza recibe el nombre de la Torre Mangana, uno de los vestigios más antiguos de la ciudad conquense. El Consorcio de Cuenca se replantea la apertura de la torre como mirador de la ciudad, con la intención de que esto atraiga futuros turistas. Otro de los cambios que se ha producido en la ciudad es la reforma de carretería. Ahora presentan una nueva imagen que ha generado polémica no solo por el cambio estético, sino también por el dinero invertido. Sigue siendo una vía peatonal y el paso queda restringido a vehículos autorizados, aunque ya se han registrado algunas multas por tránsito indebido. La segunda reforma de la calle-carretería, una de las arterias principales del tráfico con quense, comenzó el 22 de junio. El nuevo equipo de gobierno encabezado por el popular Ángel Mariscal ha planteado una reestructuración de la peatonalización abordada por el anterior edil Juan Ávila. Estas nuevas obras han eliminado las tarimas de madera que llevan cuatro años sobre la calzada. Dos meses después, la reforma de carretería sigue generando polémica en los ciudadanos conquenses debido a los 150.000 euros empleados para ella. Además, a este costo inicial hay que sumar unos dos millones de euros, ya que las obras continuarán durante cuatro años más. Entre los más afectados se encuentran bares y comercios que han visto disminuir sus beneficios. Las obras, pues la verdad que cuando las hicieron nos molestaron muchísimo porque fueron en los meses de verano, que nosotros es cuando más trabajamos la terraza, entonces nos afectaron como a un 50% las ventas. Por otra parte, el resultado de las reformas ha gustado a algunos vecinos, ya que la madera había acarreado presencia de roedores y las talas se encontraban en un mal estado. Pues nuestra opinión es que la reforma de carretería es muy conveniente para el comercio porque de lo hecho es que hay mucho más público que antiguamente cuando pasaban los coches. Que antes las tablas eran más feas, pues no sé, supongo que sería más o menos igual. Lo único que no las han sabido conservar y últimamente estaban feas feas y ahora pues está muy bien. Entre los principales focos de la polémica, destaca el coste, que alcanzará unos 2 millones de euros en los próximos cuatro años, además de los nuevos obstáculos que dificultarán el transcurso de la Semana Santa Conquense. Y el dinero, es lo peor, 150.000 euros más, luego los 150 que se van a gastar el año que viene, pues entonces lo habían dejado conforme estaba y se habían gastado de una vez al año siguiente. A pesar de esta nueva remodelación, carretería sigue siendo una calle peatonal en la que solo podrán circular vehículos autorizados. Y hasta aquí nuestro informativo especial sobre el patrimonio, en el que hemos podido conocer los hechos transcurridos en la ciudad conquense. Muchas gracias por su atención y un cordial saludo desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Gracias. 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 Gracias.